en la viáspora de Estados Unidos. Vamos a poner las líneas, señor director, póngame el teléfono, por favor. 809-725-0505. Voy a recibir... ¿Qué hora es? Ok, tenemos que desconectar de Canal América en el 10-14 de los últimos cables. Voy a recibir cinco llamadas, cinco llamadas. ¿Quién tiene la razón? ¿Los agentes de la MED o el general? ¿Quién tiene la razón? ¿Los agentes de la MED o el general? Si usted no ha visto el video, entre en nuestras redes sociales, el toque del mediodía, ahí está el video. Escúchelo, véalo, para que dé su opinión. Los que ya han visto el video de los dos miembros de la DGC y el general, ojalá que nos llamen. Lamentamos no poder invitar, porque hubiese sido bueno invitar un militar, un general para ver dónde estuvo el problema, la falta de disciplina, si fue del general o de los miembros de la DGC. Así que vamos a abrir las líneas, 809-725-0505. Pero antes de recibir esta primera llamada, yo quiero saber la opinión de Veloz. Veloz, dígame Veloz, ¿quién tiene la razón? Mira, increíble pero cierto, pensé que iba a ser unánime, pero he visto opiniones encontradas. Lo que pasó fue lo siguiente, el supuesto general estaba parqueado... Un momento, un momento, un momento, un momento, ¿cómo es su puesto general? El general, está bien, el general, el general estaba parqueado en un lugar que decía no estaciones, como es costumbre de muchos dominicanos, parquearse en marquesinas y donde están esos letreros y en lugares que son especializados para personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, los agentes de la DGC, cumpliendo con su rol, fueron a detener al general para ponerle su correspondiente multa. La discusión entra porque el general dice que ellos están siendo indisciplinados al no saludarlo y hacerle como que reverencia por su investidura, a lo que la MED responde... Sí, 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 veloz, pero espérate veloz, espérate veloz, porque ese análisis ya lo hicimos. Yo lo que quiero es tu opinión, ¿quién tiene la razón? Si lo DGC... Los agentes de la DGC... Ah, ok, ya, porque ya hemos visto y la gente a través de las redes la situación que hay del general y los miembros de la MED. Tenemos llamadita, 809-725-0505. Buenos días, buenas tardes, ya son las 12. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? De aquí, de San Francisco. Ok, ¿y su nombre? Mamerto. Mamerto, cuéntenme, Mamerto sabe que es militar. Cuéntenme, ¿quién tiene la razón? No, yo no soy militar, yo soy analfabeto. ¿Perdón? Que no soy militar, hasta analfabeto soy yo. No, 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 momento, momento, dije que parece. Y analfabeto, hay tiempo de educarse, ¿eh? Pero no necesariamente, por eso usted no es una persona con capacidad para opinar. Entonces, vamos a escuchar, ¿quién tiene la razón? ¿Los dos miembros de la DGC o el general? Mi sencilla opinión es, el general ahí nunca tiene la razón, porque él no puede exigir disciplina cuando él no la estuvo. Si él está mal parqueado, puede ser un brazo que tiene que decirle que se mueva y él aún se identifique, pero después se mueve el vehículo. Bueno, ahí está su opinión, gracias, usted comparte la opinión también con Veloz, que el general no tenía la razón. Vamos a recibir otra llamadita, son 5, 809-725-0505. ¿Quién tiene la razón? ¿Los dos miembros de la DGC o el general? Buenas tardes. Buenas tardes, mira. ¿Quién me habla y de dónde? Sí, Eduardo López de aquí, de New Jersey, para eso. Ay, mi gente de New Jersey, ¿cómo está el frío por allá, hermano? Muy frío, está muy frío. Una pregunta, ¿cómo usted va a pasar el 31? Bueno, yo no voy a salir, porque este rebote está fuertemente. ¿Usted va a beber trancado? Bueno, yo sí. ¿Y no viene para la República Dominicana? No, ahora no, ahora no se puede salir, hermano, hay que mantener el cuidado, es un brote fuerte y más contagioso. Sí, sí, un 70% más contagioso. Dígame una cosa, ¿de qué parte de República Dominicana es usted? Yo soy de Santiago, con mucho orgullo. Ay, Santiago, mi pueblo Santiago. Allá está el general Alberto Ten, como director, excelente general, ¿eh? En Santiago. Exactamente. Mire, entonces, antes de su opinión, o mejor dicho, deme su opinión, y al finalizar, aproveche las cámaras de este espacio, que tenemos muchos televidentes en Santiago, y le mande un saludito de Año Nuevo, de Navidad. Pero dígame su opinión primero. ¿Quién tiene la razón, los dos agentes de la DGC o el general? No, 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 la tienen, la tienen, la tienen, la tienen los dos agentes. Porque una ley, además, está vestido de civil. ¿Por qué tiene que no? Y además, está violando, porque es un derecho que dice que no se puede estacionar. Y uno, aunque sea raso, sea capitán, sea el rango que tenga, hay que respetar las leyes. Y ellos están para eso. Es a lo contrario, tiene que mejor pedir culparse adelante de esos agentes, porque están haciendo su trabajo. Además, están vestidos de civil también. Bien, usted está de acuerdo. ¿Cómo lo vaya a señalar, respetar, si está vestido de civil? Es muy prepotente. Bueno, él se identificó. Pero quiero aprovechar que me dan de su saludito de Navidad y de Año Nuevo a su gente de Santiago. Sí, claro que sí. Le doy un feliz Año Nuevo a todos. No solamente a Santiago, a mi país. A mi país, que es como mi madre. Que nos cuidemos, que nos cuidemos, que esto no es un juego. Y que te piden así, que hay que cuidarse. Y tomar la medida que dice la salud. Eso es para mí un placer. Quisiera estar en mi país, pero no puedo. Bueno, nosotros de aquí a través de... Y que Dios los bendiga a ustedes por su lindo programa que ustedes tienen. Amén, amén. Nosotros de aquí hacemos este espacio para que ustedes se sentan cerca de su país y sientan el calor de nosotros los dominicanos en esta fiesta de fin de año. Gracias por su llamadita. Vamos a recibir otra llamadita en el 809-725-0505. Ya van dos llamadas, veloz. Y contigo tres a favor de los agentes de la DGC. Tenemos ya la llamadita. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde, por favor? Hablo de Moca, Ramón Muñoz. Desde Moca, Moca. Ramón, ¿cómo está Moca por allá? ¿Cómo está la situación del COVID en Moca? Está jodón esto. Yo estoy metido en mi casa. Usted está trancado. ¿Usted va a beber trancado este fin de año? Estoy bebiendo trancado y comiendo trancado. Muy bien, muy bien. Ojalá todos los mocanos hagan como usted. Eso es lo que necesitamos. Dígame una cosa. ¿Qué es sobre la opinión? ¿Quién tiene la razón? ¿Los dos agentes de la DGC o el general? Mira, los dos policías tienen mucha razón. Una, porque si él había llegado con su ropa, los militares se respetan por su ropa. Si él había llegado vestido de militar como general, otra cosa de antiguo, él no tiene razón. Él tiene que ponerlo en disciplina, porque es el que no tiene disciplina. Gracias, mi hermano, desde Moca. Tengo muchas amistades en Moca. Un lugar hermoso. Las mujeres moscanas son bellas todas. Así que me gustó la llamada del señor de Moca, porque él está trancado, comiendo trancado y bebiendo trancado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los dominicanos? Pero, ¿cuántos años tenemos disfrutando, bebiendo, comiendo? Este año vamos a quedarnos tranquilos. Tranquilos, si tú no tienes nada que hacer, ni necesidad de salir. ¿Ya van cuántas llamadas de producción? ¿Van tres o cuatro? ¿Cuántas van? Van tres. Tres. Dos llamaditas más, a ver, lo permitimos para entonces irnos a la pausa, porque más adelante estará con nosotros Luis Camilo. Luis Camilo es productor del programa Despierta América en el estado de Nueva York y es un dominicano, orgullosamente, sería 56. Y estaremos conversando con él para hablar un poco de la industria televisiva y de entretenimiento en la ciudad de Nueva York con este tema del COVID, el tema de las elecciones, que todavía Donald Trump está pataleando, ¿eh? Está pataleando, ¿eh? Esto va a nunca acabar. Llamaditas 809-725-0505. ¿Quién tiene la razón? Hemos andado veloz a nivel nacional e internacional. Santiago, Moca, New Jersey, Bronx. Así que vamos a recibir dos llamaditas más para ver y completar este análisis que yo tengo en mi opinión, veloz. Que le estoy esperando. Sí, no, 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 la voy a dar. Tengo en mi opinión, ¿eh? Hasta ahora todo el mundo ha defendido a los dos agentes de la DGC y ha culpado el general de indisciplinado, ¿eh? Vamos a recibir esta llamadita. 809-725-0505, nuestra vía de comunicación. ¿Quién tiene la razón? Los dos agentes de la DGC. Pónganme en pantalla, señor director, o el general que exige respeto y disciplina ante estos dos agentes que están haciendo su trabajo, ¿eh? Haciendo su trabajo. Vamos a ver, ¿tenemos llamaditas? ¿No la tenemos? ¿No tenemos llamada, muchachos? ¿Me ayudan? No, ¿una llamada? Una llamada. Vamos a empezar la llamada. Buenas tardes. Saludos. Sí, ¿quién nos hable de dónde, por favor? Juan José Bello. ¿De dónde, Juan José Bello? De aquí, de San Francisco de Macorís. Adelante, Juan José Bello, desde la ciudad de El Jaya. Sí. Una pregunta, ¿cómo usted va a pasar el 31? No, aquí en mi casa, porque yo soy de la gente que obedezco las órdenes que se dan y yo soy una persona ya adulto, no voy a decir un viejo, soy adulto. Adulto. Y me bebo mi cervecita aquí trancado. Ok. Entonces, ¿pero ya usted compró la cerveza el 31? No, la tengo guardada en la nevera ya. Ah, tú ves, tú ves. Abstención San Francisco de Macorís, que déjeme decirle, nueve muertes el fin de semana en San Francisco de Macorís. No, yo estoy bien informado. ¿Eh? No está fácil el asunto. Yo estoy bien informado. Sí. Mire, ¿quién tiene la razón? ¿Los dos agentes o el general? En ningún momento el general tiene razón, porque él anda vestido de civil. Nadie sabe que es un general. Nadie sabe que es un general. Entonces, los AME están cumpliendo con su deber, como lo que le corresponde a ellos cumplir con su deber. Entonces, el dominicano, cuando está por encima del otro, casi nunca quiere respetar a nadie. Cree que le puede pasar por encima a todo el mundo y eso no es así. Todo el mundo, hasta el presidente de la república, tiene que respetar las leyes de su país. Y si no las respeta, no puede ser el presidente de la república. ¿Eso es así? ¿Eso es así? Sí. Gracias por su llamada y buen provecho con su cervecita el 31. Brinde una a nombre de este espacio El Toque del Mediodía. Una última llamada, Veloz. Hasta ahora todos y todas las personas que han llamado están a favor de los dos miembros de la... Díjese, incluyendo su opinión, licenciada Veloz. Tengo la sensación de que Roberto va a decir lo contrario. Ah, pero usted me está acondicionando, Veloz. No, tengo la sensación. No, no. Vamos a recibir esta última llamada porque tenemos que ir a unos compromisos comerciales para seguir el desarrollo con esta noticia. Tenemos ya contacto con el diputado Satosky. Aún no contesto. Ok, vamos a ver si dentro, antes de terminar el programa, tenemos contacto con el diputado porque me interesa escuchar su opinión y ojalá podamos también, vamos a ver si podemos hacer contacto con la raza, aunque me imagino que ella no tiene derecho a hablar. Los militares son muy limitados para dar opiniones, al menos que tenga una orden superior. Vamos a recibir esta última llamada, 809-725-0505. ¿Quién tiene la razón? ¿Los dos agentes de la DGC o el general? Vamos a recibir esta última llamada para entonces yo dar mi opinión. Que reitero, reitero a lo que están sintonizando ahora. Me preocupa. Me preocupa y esto tiene que llamarle poderosamente la atención al presidente de la República, Luis Abinader Corona. ¿Saben por qué? Porque en esta semana, estamos hablando de esta semana, la última semana del año 2020, con un año como hemos tenido, muchos confrontamientos entre miembros catrense. Entiéndase, ahí tenemos un coronel, teniente coronel, piloto, joven, 30 y pico de años, 37 años me parece, asesinado. Por miembros, entre comillas, porque todavía, ¿verdad? No se han concluido las investigaciones, por dos miembros de la policía. Estamos hablando de Fuerza Aérea, Policía Nacional. Pero ahora vemos a dos miembros de la DGC con también un policía. Pero estamos viendo un diputado con policía. O sea, esto me preocupa a mí y a mi entender, principalmente los miembros de la Policía Nacional, también están saturados. Ahí yo tengo un video de un policía con el último jumbo uniformado. No sé si lo tengo por ahí. Entonces, yo no es que defienda a la policía. Señor director, déjeme ver si le envié. Si no se lo voy a enviar, aquí está, aquí está. Se lo estoy enviando, señor director. Miren, este miembro de la policía, señor director, ahí está la imagen. Muerto de un jumbo con una presidenta en la mano y el último jumbo uniformado. Miren ustedes ahí, miren. Ese señor no sabe dónde está el destacamento que le pertenece. Deme un ching de audio para que ustedes escuchen, señor director. Ese señor tiene el último suave. Suave, el último suave. Pero ahora, me dirán, que eso, eso es, bueno, ese señor debe estar preso y ahí hay que meter disciplina. Pero le voy a decir algo. Pues yo soy coherente con lo que digo. La policía está saturada. En buen sivaeño, la policía está harta. ¡Harta! Mira, ellos son seres humanos. Tienen corazón, sentimientos. No es prohibido que la policía se tome su trago. Claro, claro. Este señor debe estar preso. Porque le está faltando respeto a su uniforme. Usted se quiere dar un jumbo. Usted se sale, se quita el uniforme y usted se da el jumbo que usted quiera. Y deja su arma de reglamento guardada. Estamos claros. Ahí yo no estoy de acuerdo. Pero sí hay una saturación de la policía. Entonces, ahí es que yo llamo al presidente. A que eso es policía. Atención los psicólogos, los psiquiatras. Atención el director de la Policía Nacional. Atención el presidente Luis Abinader, que se lleva siempre a nuestro consejo. Mándale psicólogo a la policía a que conversa con ellos. Hay policías que no quieren salir a las calles y lo obligan. Hay policías que tienen problemas, que no tienen que le dejan de comer a su gente. Hay policías que tienen su tío, su hermana, su papá, su mamá con COVID. Entonces, tenemos que entender. Y hay una población que no respeta a la autoridad. Aquí no se está respetando nadie. La población no está respetando a nuestras autoridades. Hace mucho que la policía no se respeta en República Dominicana. Miren ustedes, ahora vienen con mi opinión, veloz. ¿Tú la quieres escuchar? Sí. ¿La doy después de la pausa o antes de la pausa? Antes. ¿Antes? Ok. Con esto me voy a la pausa. ¿Quién tiene la razón de los dos miembros de la DGC y el general de la Policía Nacional? Los dos y ninguno. Digo, los tres y ninguno. ¿Por qué? Acabo de presentar un video de un policía uniformado muerto de un humo, que debe estar preso, ¿eh? Pero lo entiendo. Oye, bien, ese policía debe estar disciplinado y preso, pero lo entiendo. Y entiendo el general, quien exigió, porque el general se identifica, le dice, mire, yo soy general activo de la Policía Nacional, pero también entiendo los miembros de la DGC. ¿Por qué? Aquí cualquiera te saca un carnet, aquí cualquiera te saca una placa falsificada, aquí cualquiera puede ser el general. ¿Qué nos lleva a analizar? Que aquí no hay respeto en ningún sentido. Porque si hubiera excedido, no lo viví, pero me cuentan, en los tiempos de la tiranía de Trujillo, se respetaba la policía. Sí, sí. Y es verdad. Hay gente que ha dicho, no, porque no está uniformado. Es que si usted genera activo o retirado, usted no tiene que estar uniformado. Con el simple derecho de usted identificarse, debe haber un respeto. Debe haber un respeto. Ahora, voy y con esto finalizo. Estamos en una situación de saturación, de saturación emocional, mental, y los policías y los miembros de la DGC que pertenecen a la policía, están saturados y más los que están en la calle. Es por ello que yo ahora aprovecho y no busco culpables. Digo que los tres tienen y no tienen la razón, sino a usted que ha opinado, a usted que ha llamado y los que nos están viendo, que no pudieron llamar, y los que nos van a ver por las redes sociales, es un llamado. Hay que respete, por lo menos, hasta después de reyes, a las autoridades. Porque ellos también son seres humanos. Ellos están armados. Y puede pasar cualquier desgracia. Las autoridades, la policía que anda en la calle, no están en su cabal, la mayoría. Están saturados, harto, de gente que no están respetando el toque de queda. Ah, que hay algunos que se están buscando el Chelito. Ahí tengo, es más, ponme ahí a Odilín Morel, señor director, antes de irme a la pausa.